su estrategia o su visión en cuanto a cómo reactivar la economía tras de que ya por si el COVID vino a agravar muchas de estas cosas, ¿cómo visualiza usted la economía nacional en los próximos años? Desde hace años el país viene rinqueando y ahora con la manera en que manejaron esto de la pandemia pues nos dejaron ya no rinqueando sino en sillas ruedas y a mí juicio. Aquí se ha cometido un error desde hace mucho tiempo que es que el que queda de presidente entrega el poder a los economistas y yo respeto mucho el conocimiento económico en ayuda para gobernar bien un país, pero eso tiene que ser dirigido, un país tiene que ser dirigido por alguien que tenga experiencia política, talento político, sabiduría política, pero los economistas no saben de política y entonces se han venido cometiendo errores que un país con las riquezas que tiene Costa Rica es de que estuviéramos nosotros a la altura de Suiza, pero lamentable, yo lamento mucho esto y bueno yo tendré que acometer empezando el gobierno ese reto porque la reactivación económica resuelve varias cosas al mismo tiempo, resuelve el desempleo, resuelve la pobreza y resuelve el déficit fiscal, el faltante plata en el gobierno. Crecer la economía, hay más recaudación de impuestos y se arreglan esos problemas. Y por experiencia propia en la administración Monge, yo me lanzaría pero de inmediato en una masiva operación de construcción de obra pública, reactivar el aeropuerto de Rotina, hacer un aeropuerto de full en limón, no solo para turismo sino para carga, otro en San Carlos y otro en la zona sur. República Dominicana tiene tres veces más turismo que Costa Rica pues tiene ocho aeropuertos internacionales o nueve, por ahí andan. Le llega turismo que vuelan directamente al lugar donde van a divertirse. Le entraría de una vez al Canal Seco, este proyecto lo iniciamos don Jorge Manuel Dengo y don Alberto Fayt, que de Dios gocen los dos y yo hace mucho tiempo. Es un proyectazo, es para transportar contenedores del Atlántico al Pacífico y viceversa, que ahora es más rápido y más barato que hacerlo por el Canal de Panamá. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Eso nos lo hablaban los candidatos también. Sí, que Fabricio. Fabricio, Fabricio. Que le dice Canal Verde Interoceánico, le pone Fabricio, le puso un nombre ahí. No, pero digamos, ya hoy escucho dos, ¿hay alguien en los debates que han tenido ustedes, los candidatos, alguien se opone a esa idea? Pues mire, el problema de la política en el mundo y aquí no es lo que se oponen o los que rechazan o los que apoyan. Es que la mayor parte de las cosas inconvenientes que pasan es porque no le dan importancia. Ayer estuve con unos embajadores de Sudamérica que querían conocer mi pensamiento y me dijeron que Costa Rica pareciera que está interesada en Europa, en Estados Unidos, en los mercados del mundo desarrollado y que tiene olvidado Argentina y Mercosur. Y bueno, que no entienden esa política. Le digo, es que no es una política. Eso ha ocurrido no porque nadie lo decretara, sino ha ocurrido porque simplemente no le han puesto atención. Y muchos de los problemas que tenemos es la falta de atención del gobernante. Por ejemplo, en el caso educativo, ha sido un abandono terrible. Y no lo digo ahora con los errores que se están cometiendo. Cuando tenemos una educación, viene de la edad media una educación que está preparando jóvenes para vivir en una sociedad que ya no existe. Ahora la información está en su celular. Mucho más rápido que cualquier biblioteca del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene que le usen el cerebro a un joven como un disco duro al que le meten cosas que, dicho ese paso, se le olvida a la mayor parte? Lo que hay que usarlo es como procesador. Que sea una educación que en lugar de, sea para transferir conocimientos, que sea para crear inteligencia, partiendo por inteligencia emocional, control mental, el conocimiento, la alfabetización espiritual, que es importantísimo, importantísimo eso, valores, actitudes, una serie de cosas que preparen al ser humano. Porque usted hace un ser humano de calidad y lo enseña a leer, como yo quisiera que aprendieran los niños de este país, van a leer un libro por semana. Y leer un libro por semana se hacen cultos. La gente se hace culta leyendo, no en la escuela ni en el colegio. Pero los gobernantes no le dan importancia a esto. Y ahora, como estábamos hablando, viene la nueva tecnología, una de dos. O esa tecnología la ponemos al servicio del ser humano, o el ser humano va a terminar al servicio de la tecnología. Y eso depende de la clase de educación que le demos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y ese es uno de los cambios fundamentales que habría que hacer. Pero bueno, ese es para mediano y largo plazo. Porque en el corto plazo hay que arrancar la economía. Estoy pensando en algo que lo podría hacer ya la primera semana de gobierno, que es un decreto de emergencia en vivienda nacional. Y crear una política de construcción masiva de vivienda, masiva. Que si no han hecho los papeles, los que tienen vivienda social, bueno vaya, pague un alquiler mientras hace el papeleo, pero ya tiene casa usted. ¿Por qué tenemos que esperar a que hagan todo el papeleo del bono y todo eso para construir una cosa y después con conceptos que a mí no me gustan? ¿A dónde serían esas casas? Porque me pongo yo a pensar en, bueno, cuando está el principio de la humanidad y el Señor, cuando viene el diluvio, el Señor tiene la intención como que se esparzan. Ahora vayan y llenan la tierra y el hombre terco se pone a construir una torre. Y uno encima de otro, no, 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 vamos, vamos a vivir todos aquí en pelota. Decimos en Costa Rica, discúlpenme, en otros países que es donde se malentiende esto, ¿verdad? Pero vimos que nos gusta vivir todos juntos. Hacinados casi. Hacinados, hay más estrés, más suciedad. Entonces yo digo, hay un montón de casas, pero, pero... Son tubulios de cemento. Correcto. ¿A dónde los...? O sea, no habrá alguien que piense en... ¿Cómo se planifica el desarrollo urbano pensando en que no sea lo que vivimos? Es un multifamiliario. Pero mire, ve usted, este país gastó millones con el IDA repartiendo tierras, ¿no? Imagínese que con la plata que tiene vivienda, se le habría podido dar a la gente casa y la tierra, ¿verdad? Por menos de lo que es construir lote y casa aquí en la zona urbana. Entonces habríamos poblado las zonas rurales. Yo repetí eso hasta el cansancio. En la campaña que perdí hace 20 años, andaba enfatizando en este, en esta, en esta idea, ¿no? Sigo pensando en eso, sigo pensando en eso. Porque de este país necesito otro, volvamos a la tierra como el que hizo Munger.